Y vamos a hablar también del caso del joven que es presentado como el único responsable del quinto pleomicidio de todos los miembros de una familia en una casa en Asunción. Hablamos de Bruno Marabel, será sometido, está siendo sometido mejor a un examen psicológico y psiquiátrico que lleva adelante la Fiscalía. Bruno Marabel, principal sospechoso de haber acabado con la vida de cinco miembros de una misma familia en Asunción en octubre del año pasado, está siendo sometido a estudios psicológicos y psiquiátricos, cuyo informe final estaría en dos semanas, informó el doctor Pablo Lemir, actual director de Medicina Legal y Ciencias Forense del Ministerio Público. Es un proceso donde interviene por un lado el psiquiatra y por otro lado el psicólogo. El psiquiatra utiliza la técnica de entrevista, el psicólogo utiliza no solamente la entrevista, sino que además la aplicación de test de evaluaciones psicológicas. Y obviamente eso toma su tiempo, ya no se puede hacer todos los instrumentos en una sola sesión y va a continuar la semana que viene. ¿Ese informe estaría la próxima semana? No, una vez que se apliquen todos los test, tenemos un periodo de otra vez de una semana para corregir esos test y dar el resultado. El director general de Medicina Legal y Ciencias Forense del Ministerio Público destacó la importancia de este tipo de estudios. Principalmente saber si tiene alguna patología o no de tipo psicológico o psiquiátrico y si esa patología le impide o no entender la antijurisdicidad de los actos que se le imputan. En caso de comprobarse que Bruno Marabel presenta algún tipo de patología psiquiátrica o psicológica, podría ser inimputable. Gracias.